Muy buenas chavales, es Carmelo y estamos en Remusage Amigos, por fin sabemos que es y que es lo que va a contener este nuevo sistema Antitrampas o Antichetos llamado Mousetrap o ratonera, vale, o trampa de ratón Vamos a ver este pequeño vídeo, igualmente os lo voy a explicar muy por encima, vale Ya que bueno, este nuevo sistema que han puesto es un sistema que como tal ya he implementado en el juego Desde hace un tiempo, según Ubisoft, haciendo que, recopilando información, vale Para la gente que no lo sepa, tú podías o puedes conectar actualmente un teclado de ratón de consola Y lo que va a hacer es que te lo va a detectar como un mando Por eso es algo casi imperceptible o invisible para los demás, vale Porque tú vas a ver como todo está ahí con mando, pero realmente hay mucha gente que juega con teclado de ratón De hecho, en rangos altos es cuanto más o cuando más se ocurre todo esto, vale Cuando más teclado de ratón hay como tal ¿Qué es lo que va a pasar? Amigos, esto para empezar, este nuevo sistema va a venir a mediados de temporada Según nos comentaron la gente de Usos España, va a venir a mediados de temporada Esto es lo único malo que veo, la verdad, un poco castaña ¿Y se va a quitar este teclado de ratón en consola? No, pero sí, vale No va a hacer que la gente en el teclado de ratón desaparezca Al menos a corto plazo, pero lo que va a hacer es que Cuando tú empiezas a jugar con teclado de ratón en consola Lo que va a pasar es que al principio no nos da absolutamente nada Pero a medida que vas jugando partidas con teclado de ratón Te va a ir aumentando la latencia, vale Para que tengas, digamos, lag en todas tus partidas Cuando juegues con teclado de ratón Esto está muy muy bien De hecho, como veis, aquí arriba a la derecha Empezaría justamente, o se vería mejor dicho, esto de aquí Vale, pondría ese warning, ese peligro Hemos detectado que estás jugando con teclado de ratón Aunque en el dispositivo ponga que es un mando Y lo que va a pasar es que a medida que vayas jugando partidas Lo que va a pasar es que, efectivamente, vayas teniendo mucho más lag Vale, al final no te rente jugar con teclado de ratón Por eso he dicho que, al principio No se elimina el teclado de ratón en consola Pero como que sí, vale Porque al final la gente tendrá que dejar de jugar con teclado de ratón Porque tendrás mucho lag, vale Al mover el ratón, al moverte con el teclado Vas a tener mucho lag, te va a aumentar mucho la latencia Vale, hasta un punto en el que espero que sea injugable Y así espero que sea Obviamente, me hubiera gustado gente que hubiera sido Literalmente eliminar por completo el teclado de ratón en consola Pero bueno, no se puede tener todo Vale, como veis, dice input lag activado En este caso el input lag es que Para gente que no sepa que es el input lag Muchas veces lo hemos tenido O en PC se puede, digamos, ver Cuando estoy jugando a un juego a través de otro ordenador Vale, es decir Yo puedo mover desde aquí el ratón Puedo darle incluso el clic al izquierdo O puedo darle al botón para disparar Y en el juego dispara un segundo más tarde Vale, pues esto lo que va a hacer es que A medida que vaya jugando muchas más partidas Cada vez va a haber más input lag Vale, más lag o más latencia Justamente como lo veis por aquí Dice el teclado de ratón como tal Aquí desconectado Y cuando está conectado va a ocurrir esto Vale, en el momento que tú conectes el teclado de ratón Va a ocurrir justamente esto Vale, que como tal Este es el real Pero tú vas a tener esta latencia Por lo tanto vas a disparar Vas a moverte Vas a hacer todo con retraso No es quitar el teclado de ratón en consola Vale, porque es cierto que no es quitar el ratón En el teclado de consola Pero es algo parecido Vale, ya que Joder Aquellos que jugáis por ejemplo con mucho ping O incluso Es que ya no jugar con mucho ping Es que es peor que tener mucho ping Porque es darle a un botón Y que en el juego reaccione Al segundo A los dos segundos O a los tres segundos Eso literalmente es no jugar Porque en el momento que tú veas algo en la partida Te quieras agachar El personaje se va a agachar A los dos segundos O a los tres segundos Vale Como ya me dijeron en su momento Como ya comunicaron en su momento A más partidas juegues con teclado de ratón Más lag o más input lag vas a tener Vale, así que esto está Bueno Es algo guay gente ¿No creéis? No sé Deja obviamente vuestros comentarios En la sección de comentarios Vuestra opinión en la sección de comentarios Porque bueno Está bastante guay La verdad Está guay No es lo que pedíamos Pero igualmente creo que estoy contento Vale Aunque lo dicho No soy jugador obviamente de consola Como ya sabéis Son jugadores de PC Pero sé que obviamente El teclado de ratón y consola Es un gran problema ¿Vale? No es hackear Pero realmente sí que lo es La verdad Porque que otra persona juegue Con una ventaja Que tú no tienes Y que encima No se puede hacer nada Y encima vayan de vacilones Porque estos van a ir todos así Pues oye Es una gran desventaja Ahora bien Vamos a ver Y eso quiero que lo veáis todo Esto va a ser un poco como una caza de brujas A ver cuántos de estos jugadores Que son champions diamantes Durante toda la season Son con KB y tal Muy altos A ver cuántos dejan de jugar A ver cuántos de repente Vaya Han dejado de ser buenos A ver cuántos Vaya ¿Por qué has dejado de jugar en consola Y ahora te pasa a PC? No porque Amigos ¿Vale? Daros cuenta Porque muchos de estos jugadores Estas ratas de campo Como yo los llamo La verdad Que son todos unos ratones Van a ver como Amigos Como la cosa va a cambiar ¿Vale? Y ahora va a ser todo Como debería ser siempre Si estás en consola Juegas con mando ¿Quieres jugar en particular ratón? Vete a otra plataforma amigo Sin más Obviamente agradecería un buen ratito De no ser los likes Que a vosotros os de la gana Por supuesto Like arriba Suscripción si no me conocías Mi nombre es Caramelo Y subo contenido de Rainbow Sixage Amigos Un placer nuevo Siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo